Wow, wow, probando, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Oye, no cojas complejo antes se te salga el chicho Lo de nosotros no creo que se acabricho Tú eres mal que ella, yo te lo había dicho Y se la pasa gritando lo que quiere No cojas complejo antes se te salga el chicho Lo de nosotros no creo que se acabricho Tú eres mal que ella, yo te lo había dicho Y se la pasa gritando lo que quieres Abajo tiene una pantalla pero no es touch Le meto un segundo porque yo tengo clutch Como la mierda se ignora a mí es Lady Flush Pero estoy esperando una foto de tu shush Yo no mido 7p así como Kibosh Cojo tu fluido y me lo tomo de slush Le como el bombón y no el de Candy Crush Flowway Navidad Como le como la manzana le digo McIntosh Me sigue perreando baby, you better watch Tiene guía gringa, le digo oh my gosh Siempre anda con prisa, ella siempre anda rush Se tiró al piso, yo te garantizo Que si más me grita por más yo te doy Te garantizo Si te tira al piso Que tengo una varita que te hace un hechizo No cojas complejo aunque se te salga el hechizo Los de nosotros no es que es que se caprice Tú eres McIntosh Tú eres McIntosh y yo te lo abrí a ti Como el polpito blanco, mami soy puro Yo te doy lo que tú quieras, yo te lo juro Si tú quieres, pues dame ese curo B-I-C-H-O-A-W-H-2-O Siempre que tiene C, me del se huele o Me pide latigo, bicho más rápido La pego a la pared porque soy satiro B-I-C-H-O-A-W-H-2-O Siempre que tiene C, me del se huele o Me pide latigo, bicho más rápido La pego a la pared porque soy satiro La fina pide, bicho, la sucia pide, bicho Yo le pedí un trago pero ella pide La amiga pide, bicho, la prima pide, bicho Hasta el LGBT ellos también piden, bicho No cojas complejo aunque se te salga el hechizo Los de nosotros no es que es que es que es capricho Tú eres McIntosh y yo te lo había dicho Se la pasa gritando lo que quiere, bicho No cojas complejo aunque se te salga el hechizo Los de nosotros no es que es que es capricho Tú eres McIntosh y yo te lo había dicho Se la pasa gritando lo que quieres, bicho Oye, listen to me Si no te gusta escuchar la cafrería Tápate los oídos ¿Me escuchaste? Ha, es Metin en la casa Ata que calidad, Dios mío, que belleza A, guau, 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 kino Ah, esto se escucha fino Ah, ah, ah